Muy buenas gente, que tal, como estáis? Antes de empezar con la partida, antes de empezar con todo, deciros de que me ha entrado tan rápido que no me ha dado tiempo a coger, escoger el personaje que, bueno el personaje principal en el vídeo de hoy, así que espero que me lo perdonéis ahora en la siguiente ronda, sé que lo vamos a coger pero el día de hoy, hoy vamos a ver un vídeo muy importante, muy entretenido, así que estaros atentos, cogeros palomitas, pipas lo que sea, que se come en vuestro país, así rapidito para ver el vídeo, porque la verdad es que va a estar súper entretenido y es que venimos a hablar de un operador que cuando salió en su día, su punto fuerte era el jugar en equipo el jugar comunicado, porque la verdad es que nunca se había visto algo así en defensa y sí que es cierto que era algo nuevo como digo, en defensa y lógicamente premiaba muchísimo el jugar en equipo estamos hablando de lógicamente Clash, un operador que como digo tiene un escudo el cual, pues, se utiliza a día de hoy también para, pues, para conseguir información mucho más fácil que lo podría hacer un mochi, por ejemplo es a lo que me refiero, ¿no? la verdad que sí, cuando empezó cuando salió este personaje como he dicho, era una cosa nueva era una cosa que no estamos acostumbrados a ver, solo estamos acostumbrados a ver, pues, un montaña, un bleach en ataque y listo sí que es cierto que pegó bastante fuerte lo que ya era el impacto del operador sí que es cierto que se utilizaba muchísimo, ¿no? pero sí que es cierto que luego, cuando la gente sabía contrarrestarle aparecieron muchísimos counters para este operador en ataque como puede ser Capitán como puede ser Zofía como puede ser Ash como puede ser Back como puede ser Sledge prácticamente todos los operadores de Rainbow Six son counters de Clash por eso el título del vídeo por eso es uno de los operadores que menos se utilizan a día de hoy porque sí es algo muy bueno es algo muy útil y sinceramente yo, Clash la usaría para jugar en equipo bien os soy totalmente sincero pero sí que es cierto de que para jugar yo solo para jugar sin más no la pondría más que nada porque hay muchísimos counters para este operador ¿no? hay muchísimos contras por así decirlo y y es eso realmente ¿sabes? lo tengo aquí el pego ¿por qué es el white card? el white card me ha matado bueno lo que se iba diciendo Clash es un operador que como digo a nivel de equipo es un operador de 10 pero sí que es cierto y que ha ido perdiendo al tiempo que ha ido pasando con este operador porque como he dicho hay muchísimos counters ¿no? hay prácticamente todos los operadores en ataque pueden hacerle counter a Clash sinceramente nunca en la vida había visto un operador como Clash que tenga tantos counters por así decirlo y sé que es cierto que a la hora a jugar con Clash lo que tira para la gente para atrás es que tenga tantos counters por eso no se utiliza tanto como se utilizaba al principio lógicamente como digo jugar con Clash en equipo sí que es cierto que está muy bien porque es como un montaña en defensa es una información muy buena móvil por así decirlo un escudo móvil y también aparte que lógicamente se pueden hacer cosas muy guapas con Clash a lo que me refiero con Clash es que tú por ejemplo estás en un equipo de 5 te quedas en la puerta ¿vale? te quedas en la puerta te quedas en la puerta y tienes a una persona detrás tuyo tú puedes darle información en constante tiempo en todo el tiempo que pasa la ronda y tu compañero puede estar mirando estar detrás tuyo mirando por el cristal que él puede ver perfectamente sin tú darle ninguna información y cargarse a no sé cuántos enemigos ¿sabes? pero por hecho realmente por hecho realmente estamos viendo bastantes pues eso cambios a Clash también es cierto que ha sido un operador que simplemente ha traído bastantes glitch bastantes bug porque lógicamente es un escudo y los escudos en Red Bull Switch están un poquito rotos pero sí que es cierto que bueno la verdad es que a día de hoy no se utiliza tanto Clash no es un operador que se utilice tanto por el simple hecho y que como he dicho tiene muchísimos counters centralmente un cambio que yo le haría a Clash es que yo no sé ¿sabes? ponedme en comentarios abajo ponedme abajo en los comentarios que pensáis que le haríais al operador para que se utilice más yo sinceramente le haría un pequeño nerfeo y es que el operador los rayos que ella tira ¿vale? que hacen daño presuntamente que no hagan daño ¿vale? que no hagan daño no tiene sentido que un operador tire rayos y haga daño ¿vale? lo que sí que tiene sentido es que un operador ralentice que Clash ralentice ¿no? pero simplemente que tiene rayos y quite vida no tiene puto sentido por aquí si también sería otro nerfeo un buff para este operador pues está bastante complicado está bastante complicado ¿sabes? pero también otra cosa tenía que deciros es que muchos de vosotros también me estáis preguntando el porqué no estoy como antes haciendo stream prácticamente diarios jugando prácticamente ranches todos los días subiendo vídeos de ranches todos los días al canal y es que pues eso no estoy jugando mucho los 6 hasta que me venga el ratón ¿vale? me he comprado un ratón nuevo y hasta que no me venga el ratón sinceramente pues no voy a no voy a jugar mucho no sé como no me ha matado uff me ha matado ahora sé que me ha matado esa granada pero bueno es lo que digo también deciros una cosa también deciros una cosa y es que el tema del armamento de clash es un armamento muy bueno ¿vale? y sin exagerar es un armamento muy bueno ¿vale? un armamento que tiene una smg ¿vale? que es automática y que si tú sabes controlar estoy muy seguro de que muchos de vosotros habréis hecho algún 3k algún 4k incluso un clutch un ace por simplemente tener el arma que tiene clash quiero decir el armamento de clash es muy bueno pero sinceramente lo que como he dicho el jugar solo Q con ese personaje es prácticamente nefasto quiero decir aparte que tiene muchísimos contero vas a morir tienes una alta posibilidad de morir en cada ronda con clash lo que sí que es cierto es que jugar solo Q con ese personaje es muy nefasto sinceramente muy nefasto y no lo recomienda a nadie que esté jugando con guiris a Rembusich con clash ¿vale? sí que es cierto y que para jugarlo con gente con un equipo sí que es cierto de que algo puede hacer lógicamente pero no sé la cantidad de a mí me tira para atrás sobre todo que tenga tantos counter tanto fuegos tanto Sofía tanto flashes tanto los pepos de As sabes son muchísimas cosas que pueden hacer que el operador muera por así decirlo sabes o no se utiliza pero sinceramente es eso chavales decirme que pensáis que opináis lo he hecho volver a la ranked la semana que viene estoy preparando cosas nuevas para el stream preparando cosas nuevas visuales para el stream os van a encantar os lo digo en serio y lo he dicho también sí que es cierto que me estoy tomando un descanso con aero del 6 estos días estas semanas porque ya tanto tiempo jugando tanto tiempo subiendo audios sí que es cierto y que pues lógicamente te cansas al final ¿no? pero es eso chavales es eso decidme en los comentarios que pensáis que cambio le haríais a class para que se utilizase un poquito más y bueno ¿qué haríais? la importancia ¿qué haríais tío? porque a Ubisoft lógicamente bueno también como no la famosa noticia que Ubisoft busó que una persona que sacase un bug un glitch con class que si se lo mandaba pues le daba un dinero eso era la hostia quiero decir yo no me lo creía y sí que es cierto que llegaron a hacerlo y cualquier persona que llegase a detectar cualquier bug cualquier cosa con class literalmente que que le daban pasta ¿sabes? es una locura es una maldita locura como digo a ver todo aquí a la ley abre abre atrás abre atrás amigo ahí está no 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 es una maldita locura ¿no? aquí está arriba acá aquí está Estoy en vanado Me acabo de levantar Me acabo de levantar chavales Estoy putamente malo Es lo que hay Es lo que tiene Pero bueno gente Quería comentar solamente eso En deciros que pensáis Que opináis Sinceramente La partida nefasta También te digo Pero bueno Lo que tiene Es lo que tiene Sinceramente Estos vídeos lo hago Para que opinéis Para que vosotros penséis también En qué haríais Para cambiar a este operador Para que se utilizase más La verdad es que me molan Muchísimos los vídeos De este estilo Y nada Si os mola el vídeo Solamente tenéis que dejar Un me gusta Una suscripción Perdonad Por hacer este vídeo así Por no subir ranked Por no tomarme el juego Un poquito más en serio Pero estos días Estoy un poquito más De relax Con el videojuego Así que espero que lo entendáis Un fuerte me gusta Se agradece Gracias por todo el apoyo Que estoy recibiendo Recibiendo estos últimos días Una pedazo de locura Luego Traeré reaccionando Que os están encantando Y nada Aquí un abrazo muy fuerte Una pedazo de sorpresión Se agradece Y nos vemos En el siguiente Vídeo directo Adiós Gracias por ver el videojuego